Nosotros seguimos aquí en Desayunos Informales y seguimos insistiendo y hablando sobre la importancia del cuidado de la piel. Además, en esta época del año tenemos mucha exposición al sol y en momentos donde tenemos que hablar de la alta incidencia del cáncer de piel aquí en nuestro país. Y para eso recibimos nuevamente aquí en Desayunos Informales a la doctora Patricia Kutcher, médica dermatóloga. Muchísimas gracias Patricia por acompañarnos. Y a Mariana López, representante de Relaciones Médicas de la Roche-Posay. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué importancia tiene seguir hablando, seguir remarcando el daño que tiene nuestra piel al exponerse al sol y a no tener los cuidados adecuados? Bueno, la importancia radica en que tenemos formas de prevenir este daño solar y de no prevenirlo tenemos consecuencias que pueden ser muy graves para nuestra salud. Entonces, la importancia radica en llegar a la conciencia colectiva y hacer que las personas y todos nosotros, médicos, personas, pacientes, parientes, familiares, vecinos, nos miremos la piel, nos conozcamos la piel para poder diagnosticar todo aquello que sea posible de ser tratado y curado. Doctora, ¿cuáles son los principales riesgos de exponernos al sol de forma inadecuada? Bueno, lo que siempre hablamos y hacemos mucho e insistimos muchísimo es en el riesgo carcinogénico de la radiación ultravioleta que emite el sol y otras fuentes de luz, pero fundamentalmente nos referimos al sol en este caso, cuando hacemos un uso inadecuado de esa exposición solar y sin cuidado. La formación de un cáncer en la piel depende de un montón de factores, pero la radiación ultravioleta es de los más implicados y este daño se va dando de forma acumulativa desde que somos muy chiquitos, siendo los niños y los adolescentes las poblaciones en las que más debemos insistir en la protección para así prevenir lo que pasa después en la edad adulta. Entonces, el cáncer se forma, en definitiva he dicho de una forma sencilla, porque a lo largo del tiempo las células de nuestra piel van adquiriendo daño. O sea, es acumulativo, no es instantáneo. No, en realidad con las quemaduras solares, con el tiempo, esas células van adquiriendo daño que se suma, que superan en un momento a los mecanismos de reparación y de algún modo algún grupo celular se reproduce de forma aberrante y genera lesiones tumorales cancerígenas. Nos importan concretamente los cánceres, que todos nos importan, pero hay algunos que tienen concretamente mucho mayor mortalidad que otros, y nos referimos en este caso al melanoma, que por suerte no es el más común de los cánceres, pero sí es el que tiene mayor mortalidad. Y el Uruguay está en el top de los países de Latinoamérica por múltiples razones. Pensamos que un poco por nuestra descendencia, por el tipo de piel que tenemos los uruguayos, nuestras raíces sobre todo de pieles claras, tendemos a tener pieles más claras que otros países de Latinoamérica, ojos más claros, pecas, y eso nos hace más susceptibles. Y tenemos dentro de Latinoamérica una incidencia muy alta, a nivel mundial también, y más o menos anualmente se diagnostican unos 3.000 nuevos cánceres de piel, siendo un 10% melanomas. El resto son otros tipos de cánceres de piel que también tienen sus implicancias, que tienen mucho menos mortalidad, pero que obviamente son importantes también. Pero la importancia de detectar un melanoma a tiempo es que está en un órgano visible fácilmente, por lo tanto es el modelo ideal de cáncer para hacer screening o tamizaje, y de ahí la importancia de realizar estas campañas, de hablar, de llegar a la comunidad. ¿Lo ideal sería un control anual? Sí, bueno, eso es lo que nosotros decimos más o menos para... O depende de tu tipo de piel, capaz que con un poco más asigüedad. Depende de tu tipo de piel. Lo ideal es que haya una estratificación del riesgo y que en la consulta con el dermatólogo, uno pueda preguntarle al dermatólogo, bueno, ¿cada cuánto tengo que venir? Bien. Hay pacientes con muchos lunares, con antecedentes familiares de melanoma, pelirrojos, con pequitas, con antecedentes de haber tenido ya... Eso aumenta el riesgo. Entonces a esos pacientes a veces le decimos, yo a usted prefiero verlo cada seis meses, cada ocho meses, cada diez meses, antes del verano, después del verano. No son todos los pacientes. Hay otros pacientes, por el contrario, que podemos decirles de ser un poquito más laxos con el control. Bien, por supuesto que es un tema que da para mucho, que necesitaríamos un montón de tiempo, pero yendo a medidas específicas y concretas, ¿qué cosas podemos hacer para cuidarnos y bajar esta incidencia? Bueno, hay mucho. Y hay mucho desde lo personal, desde lo colectivo, lo gubernamental, lo internacional. Si vamos a lo personal, fotoprotección, si bien, volvemos a mencionar, la radiación ultravioleta es muy importante en la génesis de estos cánceres, pero no es el único factor. También nos puede aparecer un cáncer en una zona que nunca vio la luz del sol, porque no es la única cosa que incide. Sí es algo que podemos prevenir y por eso es en lo que tanto insistimos. Nuestra genética no la vamos a poder cambiar por ahora, pero sí nuestras conductas. Entonces insistimos en todos los hábitos fotoprotección. ¿Protector solar siempre? Protección solar siempre, todo el año, desestacionalizarlo, saber que el daño es acumulativo, es mucho menor en invierno, mucho mayor en verano, pero todo lo que podamos prevenir, suma, ropa, manga larga, colores oscuros, tramas densas, elásticas, sombrera a la ancha, lentes con protección ultravioleta y en lo posible que protejan también las zonas laterales, elegir horarios adecuados, elegir la sombra siempre que podamos, desde el punto de vista comunitario tratar de facilitar ambientes públicos con sombra, que los horarios de recreo de los niños sean evitando el mediodía, insistir en que la ropa que usen sea con protección ultravioleta, semáforos solares que hay en la Rambla de Montevideo y en otros lugares colocados por la Sociedad de Dermatología, la Intendencia, estaría buenísimo tener protector solar dispensadores para poder usar en las plazas y en otros ambientes, pero bueno, son todas cosas en las que hay que trabajar. El costo de los protectores solares. El costo de los protectores solares, ni que hablar, llegar al dermatólogo más fácil que lo que sucede hoy, que sabemos que es una calencia que tiene nuestra sociedad y una falta, y que en todos lados tratamos de trabajar y estas campañas un poco abocan a eso, a facilitar el acceso para aquellas personas que de repente no lo tienen tan fácil. Bien, y una de las cosas importantes es que la comunidad científica ha trabajado, trabaja constantemente en mejorar estos productos, ¿verdad? Y justamente desde la Roche-Posay hay una variedad de productos adecuados para todo tipo de personas y para todo el año. Exactamente. La Roche-Posay constantemente está desarrollando tecnologías de avanzada y se va superando año a año. Hoy vamos a destacar lo que es la tecnología VMI1-400, que es una tecnología que tiene como protagonista el Mexoril-400, que es el filtro que se usa, que lo que hace es protegernos de los rayos UVA ultralargos, que son rayos muy daninos. Y esta tecnología la encontramos en varios de nuestros antelios. Puede ser en los fluidos, que son para todos los tipos de piel, en los antelios crema, que son para una piel más normal a seca, y también en los últimos incorporados, que son los Oil Control, que son los antelios que batifican mucho la piel. Cualquiera de ellos tiene esta tecnología y aparte vienen con y sin color. Y por supuesto que están desarrollados para utilizar todo el año. O sea que uno tiene distintas opciones, ¿no? Ya se quiere con color, sin color, para todo tipo de piel. O sea, no hay una excusa para no protegernos. No hay excusa. Y ahora estamos para la prevención del cáncer de piel a full. Pero la realidad es que si quieren pensarlo de otra forma, es el mejor antiarrubas que podemos tener, el protector solar. Tal cual, tal cual, por dos grandes motivos. Antes de despedirnos, están haciendo una campaña para ayudar a la población con controles gratuitos de médicos, ¿no? Exactamente. Estamos por inaugurar la tercera edición de Salva tu piel, junto a los médicos de la Cátedra de Dermatología. Y la vamos a inaugurar este fin de semana en las Piedras Shopping. Vamos a estar sábado 21 y domingo 22. El sábado en el horario de 9 a 12.30 y de 14 a 17.30. El domingo en el horario de 9 a 12.30. Y bueno, todas las personas que se acerquen van a estar chequeándose de forma gratuita sus lunares y la verdad esperamos que haya mucha concurrencia. Una gran oportunidad, realmente buenísimo esto de esta iniciativa para poder ayudar a las personas a tomar conciencia el fin de semana en las Piedras Shopping. Exactamente. A las dos muchísimas gracias. Gracias a ti. Como siempre, un placer conversar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, y yo los invito a seguir acompañándonos. Hacemos una breve pausa y ya venimos.